Muy buenas, un día más, estamos aquí en un turnet, esta vez en la versión 3.6.8.0 y vamos a hacer una prueba, vamos a probar las granadas, que todavía no las he probado y tienen pinta, pues pues de ir muy bien, ¿no? ¿A quién no le gusta reventar unos zombies a granadazos? Bueno, vamos, a ver cómo funcionan, todavía no las he probado, bueno, no está mal, no está mal, a ver este zombie, ahí ha desaparecido, zombie volando, muy bien, muy bien, a ver si los podría desde aquí, aunque parece que llegan muy lejos, por lo que parece se quedan a medio camino, vamos, bueno, no está mal, no está mal, vamos a coger un punto de agua para luego, y seguimos, seguimos, comida, comida, comida y agua siempre viene bien, vamos a ver, puedo tirar dos a la vez, bueno, sí, no he escavado, no he escavado, bueno, 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 aupa ahí, aupa ahí, pues sí, se hace una masacre bastante elegante, hay que tener en cuenta que el juego está muy verde, como quien dice, y para lo verde que está el juego funciona muy, muy bien, tiene sus fallos, como es lo que se les traga el suelo, desaparecen, otro menos, pero realmente funciona muy bien, pues me ha gustado, me ha gustado, la prueba, está siendo tú, en el sitio, tiene el fallo ese, que parece que, aunque las tires y lleguen lejos, la explosión, mira, pues ahí ya llegó la explosión, pero a veces parecía que se quedaba medio camino, que la tirara, o sea, no va a tirarle al tejado, no va muy lejos, bueno, bueno, no parece que tenga mucho recorrido, a veces desaparece, y lo va a explotar a medio camino, pero bueno, si sabes como va el tema, no está nada mal, pues creo que me he limpiado la zona en un momento, así que no sé si no coger el coche y me ir a ver algo, ir a ver algo, ir a ver algo, ¿dónde estamos?, estamos aquí, Ontario, vuelvo, vamos a bajar el coche, y nos vamos para Ontario, a ver que nos encontramos, la verdad es que me las casas están peladas, o sea, todo lo que te encuentras, te lo encuentras por el camino, pero, pero se está convirtiendo en un juego muy divertido, muy muy divertido, me está gustando mucho. el coche este, llevo una velocidad punta que, madre mía, un zombie a mi lado yo creo que es más veloz, no puedo hacer hasta de noche mientras voy, madre mía, no sé si consumir, parece que no consume mucho, normalmente los coches resbaja el depósito a una velocidad increíble, me he ido para el lado contrario, no puede ser, madre mía, la he querido, madre mía, madre mía, y yo tan feliz, de que no hay zombies, podría haber destruido un coche, puede tener una granada, o algo, para que miréis una explosión, pero, vamos a intentar llegar al otro punto, a ver si la gasolina aguanta, igual cuando pasa por mi ciudad, han salido otra vez por mi pueblo, han salido otra vez zombies, no sé, tiramos unos tiros, aunque sea, tengo entendido que han salido más semillas, y que se pueden plantar más cosas, yo de momento solo he plantado zanahorias, tengo 10 zanahorias plantadas, pero si tengo entendido que han salido nuevas semillas, no sé, ya cuando encuentre, ya las probaremos, ya te digo que ahora parece que se han puesto las pilas, y todas las semanas tenemos una actualización, más o menos, en todas lo que están que me proveen con eso, hay algo en 300 0, mira, esa es mi casa, vos el haber aquí, aquí hay una pesita, eh, 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 ah, 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 cx," ah, 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 ah Si aprietas mucho el botón, el gatillo, tiene un disparo muy repetitivo, pero el arma se va mucho. El arma tiende a subir y es muy difícil controlarlo. El zombi se lo carga fácil, pero tira muy para arriba. Tiene un cargador bastante amplio, 20 balas. Este si se lo ha cargado. Vamos a ver el inventario. ¿Qué nos podemos poner? ¿Nos ponemos un hacha? ¿Nos ponemos unos hachazos? A ver qué tal. A ver si se me ha bajado uno. ¿Veis una del uno? No está ahora. Que me pierda unos sustos. ¡Opa! ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Toma! Toma. Comida. ¡Ah! ¡Echa de bombeo! Toma. Mira, este me ha dejado un arma. No suelen dejar los zombis, la verdad. No es muy común. Y este, sin que se dé cuenta, por la espalda. Pues muy bien. y creo que está limpio esto otra vez eso me parece por si alguno no visteis este pedazo de arma la vez anterior vamos a pegar un tiro con esto lo vamos a dejar lo vamos a dejar porque no me lo puedo subir a la campana fijaros que casi no lo veo y aquí no lo veo pongo el punto de mira se pueden poner entonces lo he todo quitado lo veis tactical laser eso es es bueno es una chorrada porque el puntero va muy bien pero bueno es un puntero laser vamos a dejar quedamos ahí no sospechando algo para sospechar y adios Tommy a dormir aquí lo que se ve son casitas al principio que empecé a construir cuando no tenía ni idea y bueno pues aquí se han quedado las primeras pruebas que hice y bueno no se ve que no me haya salido nadie bueno es una cosita de aquí y supuestamente están mis análias, porque es una plantación pequeña, pero bueno, para aguantar en caso de emergencia de sobra. Pues bueno, creo que por aquí lo vamos a dejar hoy, no me ha dado tiempo al ir a la ciudad. Ya iremos, probaremos otro arma, aniquilaremos unos cuantos zombies, que eso siempre viene bien y es divertido. Pues nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.